Hola amigos, hola amigos, ¿cómo estamos? Estamos aquí con otro video más Buenos días, buenas tardes Donde quiera que se encuentren amigos Andamos por aquí ahorita Que voy a traer una cosa con miedo de mi carro Que fue que se me Anoche se me dañó Entonces ahorita Voy a Acá, pero vengo en mi bicicleta Ahorita está un poco fuerte La calor, pero Pero pues aquí andamos un poquito Andamos un poquito aquí ahorita A las carreras Porque ahorita, como anoche Se le quemó algo Pero Ahorita vengo aquí, ahorita aquí a las Como dijimos a las carreras un poco Por acá, pero pues vamos Aquí a ver A ver como se llama Como vamos, nomás que aquí quise hacer Este video Para todos ustedes que me están mirando En las redes sociales En las redes sociales Por eso quise hacer este video Para que vean aquí Por donde ando, donde voy Y pues Por eso Por eso mismo amigos Pues aquí Saludándolos a todos ustedes Saludándolos ahí Donde quise que me ven Ya saben que Siempre Siempre ahí Los tengo ahí En cuenta Todos mis amigos Nomás que ahorita Me tocó caminar Caminar lejos Con mi bicicleta Y andamos ahorita aquí Caminando Acá Lejos Porque Más que voy manejando La bicicleta Miren Voy manejando la bicicleta Aquí ahorita Ahí camino Estoy Voy caminando la bicicleta Y voy enseñándoles Por aquí No puedo captar Donde voy Está un poco feo El camino Miren aquí Por eso estoy Que me quiero caer Pero pues sí Aquí Aquí andamos Ahora Como les digo Amigos Andamos acá ahorita Manejando con una mano Ya por ejemplo Es algo Salto aquí La bicicleta Y en vez Aquí ya voy Cansado Cansado Por aquí Todo esto Pero Voy aquí Compartiendo con ustedes Compartiendo aquí Este Pequeña Mañanita Un poco Fresca Un poco Caliente Está caliente Aquí la mañana Entonces Como les digo Aquí Ahorita vamos aquí Pero Tengo que Voy a caminar Con mi bicicleta Como unas 10 cuadras Yo creo Como 10 No más Como unas 20 cuadras Con la bicicleta Entonces Ahorita dije Bueno Hoy dominguito Alegre Ya voy cansado Aquí un poco Ya voy cansado No se crean Porque uno se cansa Aún aquí también Y aquí también Casi se cae uno aquí Casi se cae uno aquí Pero pues acá Seguimos 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 Por acá Y vemos Como luego pasa gente También Y si pasa gente Pues luego Y con este Estos Miren como está La banqueta Les voy a enseñar Miren No puedo controlar bien No puedo controlar bien El este de la bicicleta El volante No el No se como se dice Los manuelos De la carretera De la carretera Me viajé Pero van Si amigos Así como les digo Pues espero que todos ustedes Donde quiera que estén Se encuentren bien amigos Donde quiera que estén Muchos saludos A todos ustedes Amigos Saludos Hoy dominguito Para que ustedes Todos están allá en la casa Con sus hermanos Con su familia La verdad pues Les agradece mucho amigos Que siempre me ven mis videos Que siempre ven mis videos Vamos a seguir aquí Caminando un poco Aquí Como les digo Ahorita aquí Voy acá Donde la banqueta Especialmente Está muy fea la acera La acera está muy fea Y luego voy a manejar Con una mano Y luego no puedo manejar Muy bien con la bicicleta Porque siempre ando en mi carro Pero Y luego haciéndole el contenido Imagínense Aquí firmándoles este video Y lo imagínense Pero pues ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Despacito A ver si no Si no me No me No me caigo A ver si no me caigo A ver si no me caigo A ver si me choco Con un carro Ahí voy a chocar Con un carro Por aquí Porque luego se me atraviesan También los carros Y las personas Y como voy a manejar Con una mano Así es amigos Espero que este Esta semana Le hayan pasado bien Esta semana que pasó Pues ya mañana Comenzamos otro día más Otra semana más No otro día más ¿Verdad? Otra semana más Otra semana más Ustedes Pensamos aquí Ya saben amigos Espero que se encuentren bien En compañía de sus hijos De su esposa De todas las personas Que le rodean Pues si estas solo Pues ojalá que disfrutes Ayer sábado y domingo Que si descansaste A los dos días Espero que lo disfrutes En compañía de De tu novia O de alguien Allí tú sabes Yo no se de quien ¿Verdad? Puede ser de tu novia O de tu esposa De tu esposa que tengas O cualquier otra persona ¿Verdad? O tus familiares Tu mamá Tu papá No solamente Pueden decir De De su esposa ¿No? Pues hay muchos Que están solos Y pues Pueden hacer Ahí en compañía De sus amigos De todas las clases De personal ¿Verdad? Pero si Así es amigos Entonces por eso Que venimos aquí Haciendo Este Este contenido Miren Me voy a voltear las cámaras Porque aquí por donde ando Aquí donde voy Aquí ya la maqueta Ya está un poquito mejor Ya me lo Ya me lo llego A donde yo voy Porque comencé a firmar El video Pero Pero ¿Cómo se llama? Ya venía yo Caminando lejos Entonces ahorita Vamos a A venir aquí Ahorita aquí Para que me vean Un poco Donde voy De ando Me voy aquí Me voy para Esteo Para que me vean Aquí también Me vean a mí Aquí vamos aquí Recorriendo Recorriendo Las calles De aquí De esta ciudad De la ciudad De paseo Recorriendo Las calles De acá De la ciudad No aquí ya es Clicton Perdón Paseo Es que como vengo Manejando Ni sé En qué calle estoy Verdad Pero aquí es Clicton Es Clicton Ya Porque ya pasé La ciudad de Paseo Ahorita vengo acá En Clicton No más Que voy aquí Despacito Despacito Por aquí Porque Te digo Quizá No puedo Aquí Aquí porque Es su vida Aquí es su vida Donde yo voy Ahorita Y luego se cansa Uno Es su vida Y luego manejar Con una mano Y luego la bicicletita Lo que pasa Que la bicicleta Es chica La bicicleta es chica Y me canso más Cuando una bicicleta es chica Pues uno se cansa Uno más Para manejar Porque Lo que pasa Es que las piernas No Va a un encogido Va a un encogido Pero si amigos Pero como les digo Aquí andamos ahorita Trendo Que vamos a comprar Algo para el carro Y se me daño anoche Y solamente le puse un tay Para poder llegar Llegar a mi casa Porque eso Andaba yo con mis hijos También ahí Andaba yo con mis hijos Y Y se me daño Era como a las 10 de la noche Ya después ya no hallaba yo Que hacer Porque imagínense Se me daño Entonces pero Aquí andamos Aquí andamos ahorita Haciendo ejercicios También Son ejercicios Obligatorios No con la bicicleta Porque no Normalmente yo La bicicleta la tengo Pero siempre casi La tengo guardada No hago No la uso Yo casi no la uso Dijimos Vamos a ver A ver si paso por aquí Porque ahorita voy Mero en la carretera Voy mero en la carretera Voy mero en la carretera Ya me pasé aquí Ya me pasé aquí Porque Tengo que comprar una cosa Pero Es para allá Así es amigos Como les digo Aquí andamos un rato Aquí voy a Aquí es la ciudad de Clicto Y de Clicto Aquí es la ciudad de Clicto Para mí Sí pero pues aquí Está bonito aquí el día Ahorita Aquí Aquí en la sombra En la sombra Hace Está fresquecito el aire Está fresquecito el aire Está bueno el aire Por aquí Por esto está bueno el aire Ya me fui por otro Y voy a ver Si está abierto aquí Yo no sé Que hora se abre Onde venden las Las piezas Para los carros Vamos a ver Si ya está abierto aquí ahorita No sé Dejen ver Dejen chequear Yo creo si abren a las 10 No sé No sé que hora se abre Voy a chequear O me vista cerrado Ya no sé Sí está abierto Está abierto Dejen ver ahorita No sé